Gracias por ver el video. Y en general yo creo que los Sistentes Cervantes tienen una cierta inquietud con el cómic, lo cual nos alegra. A los dibujantes de cómic nos llevan a viajar por todas partes del mundo, que eso siempre se agradece. Por mi parte, que es la exposición que he visto en el negro, es una pequeña muestra de las cosas que hago. Y en alguna parte también es un poco el proceso de lo que es hacer un cómic, que es un trabajo largo y laborioso. Gracias. 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 Gracias.